bienvenidos a república web un podcast de tecnología desarrollo web y contenidos en internet yo soy javier archeni y me acompaña desde salamanca david vaquero cómo estás david pues aquí en salamanca confinadito y muy arregladito que lo sepas así porque evidentemente nos tienen confinados que flipas las cifras están disparadísimas y algo evidentemente tenían que hacer o sea que aquí estoy encerradito en casa y a gustito porque soy informático y no noto la diferencia pues mira si estamos casi todos porque prácticamente está toda españa confinada por lo menos en el perímetro autonómico hoy no está nuestro amigo andros que tenía mucha faena tiene mucho trabajo y no nos ha podido acompañar pero sí que tenemos nuevo invitado en este caso en andalucía nos acompaña salvador santander gutiérrez que él es técnico de desarrollo en la sección de informática de la agencia de vivienda y rehabilitación de andalucía salva se encarga del desarrollo de los sitios web de la empresa la arquitectura de las aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones webs también en esa empresa trabajó como jefe de departamento de desarrollo y estuvo realizando funcionales de desarrollo era trabajado en c plus plus en cesar ya va ser server pages en java como no en opencms ya va un tío un fenómeno la cuestión está en que también he dicho de hecho también ha hecho cosas en limitación de sistemas desde el año 2000 desde sevilla qué tal salva cómo estás hola qué tal pues muy agradecido por vuestra invitación y por bueno porque me acompañáis todos los días en mi camino al trabajo eso es lo primero que compartáis esto el entusiasmo que tenéis y toda la información que que nos dais a los que escuchamos y bueno eso que empiece por ahí pero vamos estamos muy bien sin poder movernos de cada uno de sus sitios pero bueno de lo que lo que es lo que es salva yo le quería explicar a la gente que tú nos dejaste un comentario en un episodio dentro de la plataforma de ivox nos dejaste un comentario en el episodio aquel de frontend que hicimos de framework de frontend y nos comentabas que es por eso por lo que yo te tiré la caña y tú recogiste es tú comentabas que estabas trabajando dentro de la empresa con un framework de view que se llama quasar aquí decimos quasar quasar como sea que es un framework de para para view y es un framework que es sorprendente la cantidad de cosas que hace tú lo explicabas en ese comentario por encima yo lo que te dije es oye pues vente al programa y lo cuentas porque me parece muy interesante y es una cosa que es si no muy 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 novedosa sí que es verdad que para mucha gente es algo desconocido y todos estos frameworks o librerías de interfaz de usuario creo que empiecen a interesar mucho yo ya te digo que te invité tú enseguida te ofreciste con lo cual te estoy muy agradecido también es verdad que quiero decirlo aquí en mucha gente se piensa que aquí parece que como que hay una especie de como que es un templo en el que solamente vienen las mentes más brillantes y todo lo contrario no aquí somos gente que nos interesa el mundo de la web con más o menos conocimientos somos gente humilde y que nos encanta compartir conocimiento y te hemos invitado para eso para que nos cuentes cosas sobre el framework de de quasar y las cosas que hace y es lo que te quiero preguntar que nos cuentes primero que es quasar que es el framework de quasar y cómo llegaste a él bueno pues pues si soy un tío normal y puedes hablar aquí en república web y bueno pues con que te guste un poco esto verdad bueno lo de el frango de quasar es un framework que que si quieres hacer cosas en web apps en bueno y más que web apps que ahora lo veremos pero pero sobre todo que siga aún lo que lo que tiene más limitado pero también su ventaja es que siga en el diseño los principios de material design que es un lenguaje de diseño que dice google en su momento lo que ve todo el mundo en su móvil si son android y con esos requisitos ellos han hecho un frango brutal para desarrollar con un único framework con un único código poder hacer desde webs aplicaciones webs lo que se llama spa aplicaciones web de esta que está promoviendo mucho google pwa con que son aplicaciones que tienen un comportamiento mucho más por decirlo así de aplicación incluso en móvil se pueden instalar como aplicaciones que como las que te instala desde el play store puedes incluso han añadido una funcionalidad para hacer extensiones de navegadores lo cual es una bestialidad entonces con un único frame word si a ti si tú lo que vas buscando que era nuestro caso era siguiendo estos principios de diseño y y digamos tener piezas que puedas reutilizar muchísimo pues encaja estupendamente y de hecho todo todo esto surgió porque nosotros estamos desde desde hace poco haciendo metiéndonos mucho en bv js para para bueno porque la experiencia de usuario es brutal no en la web los servidores se usan mucho menos el navegador hace mucho ahora y estamos preparados para hacerlo entonces fuimos hacia ahí nos metimos con bv js y como para empezar no somos diseñadores y además bueno eso lo tiene muy trabajado google la verdad pues elegimos material design como 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 lenguaje de diseño y eso es muy personal personalidad estable después que decir que no tiene que parecer todo lo mismo y claro pues nos encajaba eso estupendo de hecho antes nosotros nos tuvimos que currar todo eso cuando terminamos la última web que que es la web de catálogo de inmuebles de nuestra empresa de repente eso hace muy poco hace creo que antes del confinamiento por febrero por ahí de repente hablándolo con mi compañero pensamos que habría que hacer algo de esto pensamos otro para que con un mismo código hiciéramos todas estas cositas no que hace cuasar y pensábamos claro en angular está ionic y de hecho pues tiene que haber algo y de repente surgió no y cuando yo lo vi de repente tenía hecho todos los componentes posibles que yo nos habíamos currado no y claro esto hay que compartirlo porque es que yo pensé hostia esto está estupendísimo pero claro por otro lado pensé ya tenía que haberlo descubierto como hace mucho tiempo y bueno pues si le sirve a alguien para descubrirlo y le encaja pues estupendo pues aquí está es un está súper bien hecho es muy maduro esta esponsora esponsor esponsor bueno que tiene muchos esponsor vale tiene una comunidad detrás muy grande y eso para un proyecto de software libre hace mucho porque de hecho anteriormente cogimos uno que estaba muy bien y se quedó por el camino suele pasar vale era un era uno que lo movía y bueno a nosotros como empresa nos interesa eso quitarnos lo del medio y aprovechar digamos algo que estuve empujando y quitarnos toda esta parte de componentes y diseño entonces bueno en ese sentido nos quedé me quedé muy tranquilo de ver que que tenía todo ese apoyo y después como tú decías Javier cuando empiezas a mirar las listras de componentes de utilidades y demás dice esto lo tiene todo de hecho es que yo todos los componentes que tuve desarrollado a mano no digo solo de material design digo posibles variantes las tiene contempladas tiene contempladas incluso pues customizaciones de eso tiene un montón de utilidades tiene una tiene una utilidad para construir tu layout de la aplicación que tú lo puedes hacer a pelo por código pero ya te da como como una estructura ya creada para eso tiene también es como que que han cogido bue es que es lo que lo que hubiese hecho yo lo que pensaba hacer coger bue que funciona muy bien muy rápido y y meterle un framework que que de diseño que te que te sirva para para reutilizar componentes de material design pero es que además han simplificado toda la gestión de eso para poder generar en cualquiera de estas plataformas que hemos dicho y cosas como esta que te comento de decir bueno la estructura de mi aplicación o de mi web hace así hace así no pues te vas a la web selecciona de todos los tipos posibles de estructura que los hay todos se lo selecciona la que quiere y ya te da el código generado o sea que incluso aunque es una librería que tú podías hacerlo con código ellos te ayudan muchísimo eh tiene muchas clases para para usar con con para facilitarte el uso de flexbox incluso un playground para que tú puedas jugar con esas clases o sea ni siquiera irte a tu código sino jugar y decir ah pues si quiero dos que se alineen bien que se alineen mal en fin una serie de utilidades brutal formateadores de fechas es como que han ido metiendo ahí todo lo que normalmente uno se tiene que buscar por otro lado o hacerse ¿no? y y y bueno y cuando te vas al código encima ves que está súper bien hecho de hecho el tío este no sé cómo se llama es un nombre un poco extraño pero es ruso ¿dónde es? ¿es ruso o rumano? creo que sí es rumano por ahí no sé es ruso es que el equipo bueno eso también tiene un equipo de 13 personas detrás o sea este que está potente aparte de toda la comunidad entonces bueno pues se ve que tía que el tema este del rendimiento les importa bastante cuando me decidí a usarlo fue cuando hice una prueba de rendimiento porque algunos de estos frameworks están muy bien pero cuando ya haces la primera aplicación o la primera web pesa mucho el navegador no sé si me explico o sea ves que claro como eso todos escriben en navegador pues empieza a no ser muy responsivo tus acciones con la aplicación y cuando ya lo pones en móvil es como cuando se nota muchísimo y sin embargo este iba estupendísimo iba muy muy estupendo por ejemplo le hice la prueba de rendimiento con la developer tool de 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 chrome y es que el scripting que hacía era muy pequeño para todo lo que hace pero bueno la sensación ya en sí misma era muy buena y por lo que estamos viendo aguanta muy bien y muy rápido a pesar de ser tan tan completo de hecho vamos que también es muy bueno beautify yo hice la comparación entre los dos y ese se ralentizaba un poquito más obviamente para otra cosa pero que que a mí eso me importa mucho ¿no? porque me da un coraje horroroso cuando las aplicaciones se quedan como apelliscos que no te responden eso sí sí claro entonces entonces quasar eso lo tienen muy bien muy 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 bien resuelto incluso un ejercicio que es de aplicaciones nativas y funcionaban muy bien realmente eso lo tienen muy bien resuelto obviamente no va a ser un juego 3D con quasar ¿vale? aunque hay gente que ha hecho el juego ¿verdad? pero pero no lo sé yo por lo menos para lo que nosotros lo usamos que son aplicaciones y webs muy orientadas hacia la gestión hacia... esto va estupendísimamente bien ahí va muy muy bien muy muy completo muy sólido entonces bueno pues no lanzamos no lanzamos con ello porque no ya había mucho hecho que nos iba a ahorrar mucho tiempo venga David ¿qué tienes por ahí para preguntarle? yo la verdad es que o sea para que veamos un poquito qué es lo que tiene quasar si me interesaría destacar un poquito qué tipos de aplicaciones son las que podemos desarrollar con quasar porque has mencionado varias ¿no? si nos puedes comentar un poquito por encima ese ese listado de cosas que se pueden hacer con quasar y dónde se puede llegar a ejecutar si pues mira eh lo que he dicho las aplicaciones que están tan de modo últimamente con todos estos frameworks que han salido y que analizasteis muy bien en vuestro episodio eh las spas ¿no? eh pues que son digamos las más simples que se ejecutan en navegador o sea las que se hacen con cualquier framework incluso con VHS VHS solo lo que pasa es que te añade toda la capa de componentes hecho ya digamos que las pantallas te las facilitan mucho hacer si para que sepa la audiencia las spas son las single page application esas páginas donde cargas un index.html y luego todo se gestiona vía vía DOM ¿no? la visualización si si el navegador hace monta todo por decirlo así ¿no? monta mucho mucho más que antes que se renderizaba todo en en servidor ¿no? eh eso tiene una ventaja muy buena en nuestro caso además que ya lo hemos probado y es que el con un acceso brutal cuando se anuncia a lo mejor alguna web nueva que ponemos o lo que sea el servidor web está literalmente silbando porque la primera vez el navegador del usuario carga carga todo el html css y javascript y lo que va pidiendo son datos únicamente al servidor y eso bueno los que trabajáis con estas cosas saben que que hace mucho porque no machacas el servidor continuamente que con los aluviones de carga pues es un problema ¿no? entonces eso hace SPAs después precisamente para como las SPAs tienen un problemilla y es que no Google y los motores de búsqueda en general no nos interesan de todo bien al final hay que pensar que es algo que se renderiza el navegador y Google su analizador bueno no parece dicen que sí pero parece que no lo tienen todavía muy resuelto entonces ellos miran el html solo que que da tu web en este caso entonces la web ¿qué es? pues un html apunta a un javascript y empieza a ejecutarse todo el navegador no tiene contenido no te van a indexar bien tus contenidos pues para eso Quasar bueno en el mundo de VJS hay muchas soluciones para eso pero es que Quasar también te da su solución que es el SSR o Server Site Rendered que es una solución para que tú en servidor puedas pre-renderizar lo que se lo que sería el navegador y así Google en este caso pues te indexará mejor pues eso también lo tienen hecho con el mismo código o sea tú haces una SPA poniéndolo un poco más de hecho ellos han hecho muy bien que todo lo que añades que no es del código puro de en este caso del sitio web o de la aplicación eh se configura un archivo de configuración es genial porque normalmente hay que tocar en muchos sitios cuando lo haces digamos a pelo o usando muchas piezas ¿no? ellos han simplificado eso muchísimo y vas a un fichero el Quasar Conf ¿vale? punto JS ahí especificas un montón de cosas entre ellas por ejemplo oye quiero que sean SSR ¿vale? y el código te sirve si has tenido dos o tres cosillas en cuenta perfectamente para hacer eso ahí también perdón se me ha olvidado decir antes que una de las ventajas enormes para nosotros es que tenga soporte para Internet Explorer antiguo en este caso en nuestro caso el 11 eso en el fichero ese es una variable que se pone y en comparación con otras cosas porque es verdad que algunos vienen preparados para eso pero hay que hacer unas pocas historias eso lo hemos sufrido muchísimo y este sin embargo es el primero que le dice true venga que lo soporte macho y lo soporta de verdad o sea tienes todo que te lo pinta todo igual la pantalla no hay ningún problema que no funcione nada eso para nosotros porque bueno los que trabajáis con web sabréis que el Internet Explorer 11 y todavía las versiones anteriores era bueno hay que tenerlo muy en cuenta hay que hacer un trabajo extra que bueno no es que aporte mucho a tu solución lo que tienes que soportar y si quizás tú que trabajas en el sector público tienes que tienes que tener eso mucho más en cuenta claro si porque yo sacaría una orden ministerial diciendo que queda prohibido Internet Explorer de aquí a dos meses pero vamos yo entiendo que en amistad pública pues si las cosas van de otra manera bueno algo hay eh pero bueno de momento nosotros lo tenemos que soportar es que ten cuenta también David que no solo es para la web sino para las aplicaciones internas si 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 es para intranet y la parte de extranet claro si hay algún equipo todavía antes entonces hay que soportarlo y porque es verdad que ya Internet Explorer lo que es el uso cuando hace las analíticas de de uso de la web se empieza a limitar muchísimo entonces pero claro dentro pues si hay equipo de nuestros o de alguna consejería que quiera acceder hay que soportarlo tiene que funcionar pues eso ahí con un booleano queda solucionado comparado con todo el trabajo que teníamos que hacer antes eso funciona extraordinariamente bien también puede con el mismo código todo esto que estoy diciendo se configura en ese archivito y después el comando que se usa para para desplegar un el código en producción se le añade con un parámetro que sea en vez de una aplicación SPA normal que sea SSR o PWA como como se indica como es el otro otra de las de las plataformas que admite entonces estas son un tipo de aplicaciones que Google bueno no aplicaciones en realidad es como hacer una web muy bien siguiendo unos parámetros y un manifiesto que yo bueno no me voy a meter lo técnico pero simplemente para que se puedan se pueda la web funcione más como una aplicación usando todas las cosas de la web moderna que tiene ahora que se caché que funciona offline una serie de cosas que hace que la web pueda ser como una aplicación y de hecho se pueden instalar como aplicaciones en el móvil una cosa que Google ha sacado y que nosotros intentaremos explotar para las aplicaciones si que es la parte de PWA la parte de progress y web a PC exactamente exactamente eh eh ahí si hay que hacer un poquito más de código vale porque bueno ahí hay que 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 configurar una serie de cosas que son propias de la PWA tal como lo define Google porque tiene que funcionar por atrás el cacheo la sincronización de datos pero bueno pues no hay que hacer tantísimo como eh en otras cosas sí eso es porque tiene la parte de la sincronización de de lo que se llamaban los 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 threads ¿no? es decir son como los componentes web que tú utilizas que te permiten paralelizar lo que es el trabajo ¿no? eso son los web threads ¿no? entonces que te permiten entonces uno de esos threads es el que se encarga de la sincronización con el servidor para enviar o recibir datos si es te actúa como una especie de proxy ¿no? entonces te captura todas las peticiones que lanzas hacia afuera entonces si estás en modo offline pues él dice bueno pues no dispongo de datos e intenta capturar una mínima cache para que al menos la aplicación sepa sepa funcionar ¿no? sí claro pues hoy en día realmente las aplicaciones que se usan en móvil y sin aplicaciones la web pues muchas veces te quedas sin cobertura oye pues no tienes que dar error tienes que ponerte los datos que tienes cargados pegarte un avisito de que estás en offline y después volver a sincronizar eso es muy propio de lo que es PWA eso sí hay que hacerlo ¿vale? de todas maneras como no he dicho que quería decir antes que se me ha olvidado además la documentación está extraordinariamente bien pero adicionalmente la comunidad y ha hecho vídeo tanto vídeos gratuitos como de pago de pago que son realmente baratos la verdad bueno yo me lo me lo he pagado con lo cual son baratos si me lo he pagado yo y y te enseñan todo este tipo de cosas ¿no? con lo cual eso también es un puntazo porque realmente algunas veces te tienes tú que busca mucho la vida para ciertos frameworks ¿no? y aquí parece que todo el mundo ha colaborado mucho para que sea fácil el que tú te pongas a hacer las cosas como cualquier proyecto software libre eso es es muy bueno ¿vale? y después las aplicaciones nativas de móvil que puedes hacerlo para para Android o para o para iOS pues eso sí que funciona casi casi del tirón lo construye tienes que indicarle el SDK de Android por si si es el caso y tal ahí no tengo mucha experiencia solo y para combinar la aplicación la prueba de evaluación que hice necesitas tener el SDK este tipo de Android o en el caso de iOS si pero pero que el exactamente el CLI que tienen ellos que 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 a mí al principio me sonaba raro porque en vez de usar el de BUE ¿vale? que BUE tiene un CLI que te ayuda bueno a generar la estructura del proyecto a a levantar el servidor de desarrollo que usas para desarrollar y generar el código que va a producción ellos tienen un propio CLI pero que está muy bien y de hecho cambiando en un parámetro te lo construye indicándole el SDK de Android te construye la aplicación para usarla para móvil con lo cual joder está muy bien porque Córdoba que lo que usa por debajo está muy bien pero pero hombre tienes que ser al final lo que hace es simplificar mucho todo eso ¿no? y aparentemente eso no lo he usado tanto pero en la prueba que hice de evaluación funcionaba con la aplicación ahora una de las desventajas que le veo es que también lo genera para para iPhone y claro ahí usa material design como como diseño bueno supongo que valdrá yo entiendo que para iPhone le gusta tener las aplicaciones con su interfaz ¿no? no en fin eso es una de las pequeñas que le veo pero oye tiene la aplicación para iPhone yo que sé con el mismo código si quieres después la rehace pero no no es que vamos a ver si tú ya planteas que tienes un un framework que te está dando una aplicación nativa para para Android y para y para iPhone si no tienes una para ¿cómo? nativa sí bueno nativa perdón exacto sí híbrida pero que exacto que tienes una un framework que te permite acometer proyectos en móvil de una forma tanto con las PWA como como híbridas que tú decías antes pero que dan el pego quiero decir que lo puedes poner esos archivos los puedes poner en la en la app store de de Google ¿no? y claro en la play store de Google y en la y en la y en la app store de de Mac claro como como todas las herramientas yo pienso que son interesantes en el contexto adecuado ¿no? entonces en nuestro caso y que creo que se comparte por muchísima gente hombre si tienes que hacer continuamente aplicaciones muy distintas bueno pues si estás en material design te sirve si ya son otros diseños quizás no te sirva Quasar pero en nuestro caso mmm con un mismo código poder tener todas esas plataformas ya disponibles es sinceramente una pasada es que es que es un ahorro de esfuerzo y de coste brutal ¿no? y además encima funcionando bien insisto que es que funciona bastante bien pues pues sí para para casos como el de nosotros eh va como se suele decir ni que lado y encima después ahí salva lo que es la la o sea desde el punto de vista visual eh Quasar es eh material design quiero decir tiene que ser exclusivamente con los patrones de material design o sea ese es el un requisito inexcusable está hecho para eso su su gran virtud también su gran desventaja que si vas para material design no te complica vamos no te complica no te ahorra muchísimo esfuerzo es más en el anterior proyecto que utilicé el css propio un framework css no javascript de google que es el web component for web algo así se llama ¿vale? mdc material design component for web algo así te vas lo tienes muy desarrollado pero es que si no tiene tantos componentes como Quasar es impresionante entonces dices tío esto aquí lo tengo resuelto pero lo tengo resuelto y o sea llama la atención ¿no? que que tengan mucho más componentes y cada componente con una posibilidad de personalización y de parametrización brutales que tengan más que eso entonces claro ese su virtud es su defecto ahora es que yo quiero con otros diseños pues obviamente puedes cambiarlo de hecho te dan con con sas por detrás hay muchísimas variables que puedes cambiar y de hecho bueno en la web de catálogo que hicimos últimas podéis ver un diseño de material design no es Quasar ¿eh? pero es la primera aproximación para ya meterlo con Quasar que siendo material design dice bueno dice esto es material design ¿no? no te suena tanto ¿no? bueno la verdad que se pueden hacer web muy muy chulas sin que parezcan siempre lo mismo pero ya si intentas usar otro framework css otros diseños muy muy alejados de eso hombre sinceramente es una de las cosas que no le veo ¿no? yo no no metería ahí porque es una de sus de sus ventajas eso lo tiene hecho lo tiene hecho y lo tiene hecho para multiplataforma para no complicarte entonces eso a mí ahí no quizás ¿eh? no lo sé yo pero yo sinceramente de todas maneras ahí tienes una herramienta muy productiva porque eso es de 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 producir todo esto que estamos hablando lo tienes testeado es una forma de oye pues en un momento determinado empezar a hacer proyectos eh que no creo que nada sobre todo por el hecho de que que como todos los proyectos siempre se ve la capacidad de desarrollo de desarrollo en tiempo y en dinero por tanto tienes que tener esas herramientas que te permitan producir esos proyectos sin atender tampoco a esos detalles tan tan que yo entiendo que en cosas mucho más específicas o o que decía antes nativas ¿no? es que yo quiero que sea en el look and feel que sea lo que yo quiero como yo quiero pero esos son casos muy muy particulares de hecho Javier en nuestro caso eh que lo que queremos hacer es sin renunciar a hacer aplicaciones eh vamos a llamarlas muy chulas ¿no? en diseño muy usable muy accesible sin renunciar a eso y y y de poder no meter hasta el fondo porque te permite meterte o sea tienes la posibilidad no como otras cosas de poderle tú si necesitas que esté aquí este caso concreto se integre con no sé te puedes meter porque el código está ahí y y es fácil de identificar eh sin renunciar a eso tengo ahora la posibilidad que bueno si no lo comentaremos después que es lo que nosotros queremos de hacer aplicaciones como churros y web como churros una vez que tengamos diseñado un framework que más o menos tenga nuestros estilos es que las aplicaciones que podemos hacer realmente podemos darle una velocidad al a la atención a las peticiones que se nos hacen de una manera brutal y encima dar algo muy muy bueno esa es la principal virtud que yo le veo a esto y por eso nosotros hemos apostado por ello de hacer las cosas muy rápidas sin renunciar a que funcione muy bien y que podamos meterle mano en un momento determinado hasta el fondo eso podría resumirse digamos como nuestra voy a comentar un ejemplo para que veamos claro esto es administración pública en grandes empresas funciona de la manera parecida es decir tú lo que haces es escoger un framework determinado para un determinado tipo de aplicación que quieres manejar en este caso por ejemplo podemos decir que sería WhatsApp entonces tú escoges ese framework entonces ese framework tiene que cumplir los requisitos que tú tienes que son ¿puedo desarrollar rápido aplicaciones? la respuesta es sí dos me ofrece más o menos todos los componentes principales que yo necesito para el desarrollo de aplicaciones de intranet no nos olvidemos de que la intranet existe ¿vale? donde no es tan importante el diseño o llamar la atención o esa parte de tal y más cuando estás haciendo aplicaciones que son de gestión es decir ¿puedo hacer una aplicación que sea usable que sea más o menos consistente? sí dos ¿cuál es la parte fundamental? vale tendré que tunear ese framework ¿no? para que se adapte un poquito a las necesidades visuales ¿no? y para ahorrar el trabajo en todos los desarrollos que yo quiero hacer pues por ejemplo BBVA tiene su propio framework a la hora de desarrollar las aplicaciones web eso por otro lado yo que sé GIE hace lo mismo en País Vasco y tiene su propio framework que funciona de esa manera Endesa tendrá el suyo ¿no? entonces ¿qué es lo que haces? ¿unificas de alguna manera lo que es la customización de lo que es el framework para el uso específico que tú le vas a dar? desarrollas una serie de componentes sobre esa plataforma en este caso Quasar ¿no? para que te hagan más o menos lo típico pues yo que sé un data grid siempre el data grid es igual ¿no? tú le metes una serie de datos de una serie de tablas una serie de llamadas aquellas que funcionan de una determinada manera a la hora de hacer cosas de ese estilo lo tuneas para que visualmente pues aparezca el logo de la Junta Andalucía el logo de en vuestro caso de Abra ¿no? ¿sabes? toda esa información que tienes recibido y al fin y al cabo lo que tienes es una especie de plantilla de proyecto con una serie de componentes desarrollados sobre Quasar que la ventaja que tienes es que si tienes a un equipo detrás que va actualizándolos ¿no? y va actualizando lo que es el core base de la aplicación vas a conseguir que todo eso esté actualizado y así dejar que parte del mantenimiento de las aplicaciones es común lo cual ya es un ahorro de costes ¿no? para administración entonces consigues un tool de herramientas ¿no? que te permite hacer esto ¿no? o sea que supongo yo que esto vosotros también lo estáis viendo desde esa perspectiva ¿no? claro claro lo que nosotros estamos montando es como decir un frontend para todo ¿no? eso un frontend para gobernarlos a todos a todos exactamente exactamente pues sí 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 eso eso fue cuando vi Quasar dije por fin lo tengo aquí no lo tengo que hacer yo o nosotros ¿no? te quiero decir que está hecho y lo que tú dices y al ser al estar tan soportado sé que se va a actualizar yo de esa parte no me preocupo me preocupo de lo que voy a aportar de hacer producto por encima de eso exactamente por encima de eso que esté personalizado para nuestra empresa pero es que es más porque porque es que nosotros que somos somos los técnicos que somos ahora cualquier técnico puede podrá 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 hacer tanto frontend para web para una aplicación o lo que sea ahora mismo ya sabemos que las tecnologías son muy diversas para hacer cada cosa y a lo mejor que está especializado en una cosa no sabe meterse en otra y ahora meterse eso es un tiempo de dedicación que no tenemos ¿no? con eso de repente todos los técnicos podemos tocar el frontend de muchas plataformas ¿no? entonces para nosotros eso es bestial cuando bueno lo estamos ya usando en algunas cosas pero cuando lo tengamos en nuestra versión final será será estupendo y en cuanto al diseño queda muy chulo o sea no es bueno los componentes primero porque Quasar cuida muy bien no son yo lo he visto peor son muy cuidadosos con lo con el diseño de los componentes pero ya te digo que después los customiza un poquito con algún diseñador bueno que te ayude por detrás que sea accesible y usable el diseño con un poquito experiencia de usuario y es que te queda muy bien y como tú dices David pero toda la parte de componentes básicos me la he quitado yo eso no me preocupo y si y si material design actualiza sus principios porque alguna vez lo ha actualizado pues yo lo actualizan y yo ya lo tengo ahí disponible por eso y cuando has dicho más o menos tienes los componentes que quieres yo diría más más que menos de hecho muchas veces he empezado a hacer algo que después he visto que estaba porque como bueno aparte lo último es que también puede desarrollar aplicaciones de escritorio que eso es verdad también con otro comandito es una pasada si no si no me equivoco Visual Studio está hecho sobre eso sobre Electron es un runtime de Visual Studio Code Code Visual Studio perdón Visual Studio Code está hecho sobre Electron sí sí bueno porque está basado en Atom que Atom sí y y lo que quería decir es que también puedes tener aplicaciones de escritorio aunque se estila ya cada vez menos oye pero es que hace poco un bueno hace poco no ahora unos meses un compi de soporte me dijo oye cómo podríamos hacer una aplicación que aquí que lo ejecutásemos en el escritorio que hace unas cuantas cosas que necesita de ejecutar también por abajo unos ejecutables unos ficheros de mi escritorio pues lo tienes ahí lo que quiero decir es que para que me entiendas yo como desarrollador puedo tener eso también está hecho con Electron WhatsApp está hecho con Electron la aplicación de Twitch está hecho con Electron Teams está hecho con Electron y Sigma está hecho con Electron o sea que parece mentira de todo este rollo pero es que se están comiendo todas las aplicaciones típicas de escritorio las está consolidando todo a través de Electron eso es ojo escritorio en todas las plataformas o sea no es para Windows es que es para Windows para Linux para Mac ahí lo tienes que pues cómo lo llevas pues oye no es por nada está muy bien nosotros ahí a lo mejor no nos metemos pero en caso de que haya que hacer algo ahí es que lo tenemos hecho porque es que es un comandito no es más por supuesto ya cada plataforma en su fichero de configuración tiene sus peculiaridades y puedes decirle por ejemplo en las aplicaciones de escritorio que no me salga el menú por defecto que sale en el escritorio de Windows porque eso lo voy a gestionar yo mejor a la aplicación o sí que salga ese tipo de cosas ya se configuran en un apartado que hay en cada fichero de configuración pero digo en lo simplificado que está esto siempre está todo en ese fichero de configuración con lo cual te vas ahí buscas y lo pones y se acabó bueno eso y bueno y las extensiones de escritorio de navegador que han añadido ahora también puede generar con el mismo código extensiones para navegador que nosotros tenemos ahí alguna cosilla por hacer para buscar en el listing de empleado típico y demás bueno como muy de baja prioridad pero que te quiero decir son útiles también o sea realmente contemplan no sé si se queda una plataforma afuera pero yo creo que contemplan todo si además que viene la documentación salva también también hay que destacar el tema de la localización vale que sea multilinguaje eso también es muy importante lo único es que te queríamos así lanzar la piedrecita de qué pasa con la accesibilidad porque en las tablas estas de comparativa de framework en este caso de view se queda con un punto ahí blanco es decir que al igual que beautify ellos destacan mucho el tema de accesibilidad tú que estás en el campo de la administración pública ahí cómo lo contempláis eso porque parece que tenéis que dar por ley soporte también en el tema de accesibilidad no sé si te refieres a qué da qué da cuásar a eso o cómo lo vamos a comentar exacto qué respuesta puede dar cuásar al tema de accesibilidad mira pues te voy a ser sincero como eso todavía no lo no lo he abordado sí que mira un poquito hay ciertos parámetros de estos áreas que tal si los contempla vale pero realmente no he hecho ninguna prueba no he hecho ninguna prueba porque además es que eso realmente para que sea realmente accesible me da que me voy a tener que meter en el en el ssr en el server site renderer y ahí lo veré todo porque vale porque creo que una cosa así la otra no me va a faltar algo y como además tenemos ahí eh bueno un proyecto que nos va a ayudar a hacerlo bueno nosotros no tenemos manos para todo y pues ahí le meteremos manos no lo a eso no te puedo contestar con experiencia directa no 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 me he metido claro sabes que el tema de estos componentes siempre se le ha marcado como esa 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 etiquetita de uy qué pasa con la accesibilidad no sí no pero claro es que la accesibilidad por eso te he preguntado porque una cosa es la accesibilidad web y otra cosa es la accesibilidad que se bueno que es la misma pero que en una tiene herramientas como para testearla más automáticamente en otra tienes que ir puntualizando cada eh y sí que sí que sé que tiene porque lo estoy usando del típico este de que se pueda manejar con teclado con el tapa que se enfoque en el elemento que tú tal que tenga algunos elementos área y claro si es casi que viene en el componente eso te lo ahorra seguro sinceramente no te puedo decir mira llegamos hasta eh el vk doble a no no he llegado a analizarlo hasta ese punto vale vale entiendo que sí que te ayudará pero entiendo también que que habrá que meterle mano mmm de todas maneras yo por lo que he visto es si soporta el el wk pero como todo lo que tiene que ver con temas de accesibilidad depende claro claro hay muchas cosas que 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 dependen del uso que hagas de algo no para ver o sea no por eso usar un componente es accesible o no es accesible pero también la conjunción de todos ellos como los uses y temas así pero yo por lo que estoy viendo en la web si lo mencionan pero no hacen un o sea no tiene una sección específica de accesibilidad cómo hacerlo qué hacemos de todas maneras eh david bueno y javier que hay muchas cosas que están implícitas por ejemplo al usar material design es lo que te ahorras con un lenguaje de diseño que ha hecho google por ejemplo los colores es que hay una herramienta que te dice cuando contrastan bien o mal entonces bueno eso lo tienes quitado eso eso ya lo tienes lo tienes y como este como quasar implementa eh digamos las directrices pues eso lo tiene es lo que dice david que yo ahora cojo y le pongo un color que no contrasta eso es cosa mía pero realmente yo no no me gusta decir las cosas cuando no las he testeado hasta el final y obviamente se ve que huele a que te va a ayudar mucho no pero no te puedo decir experiencia en eso porque no lo yo no lo hemos usado todavía no lo no hemos llegado a este punto de decir mira estupendo hasta aquí esto me he encontrado esto no me he encontrado como dice david esas cosas dependen mucho también después de uno no y si pusiera por ejemplo colores que que son difíciles de para gente con con problemas visuales de de deber eh un tamaño de letra muy chico el que viene por defecto ya te digo al estar con material design es muy visible vale eh 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 aumenta de tamaño también todas esas cosas ya las tiene de per se ahora no no lo he probado exhaustivamente así que prefiero no decirte nada más que sea que lo contempla en alguna medida lo que no sé es cuánto ahí cuando ya lo haga te lo digo jajaja la cuestión es ahora que 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 una de las cosas que hablábamos antes el que puede parecer que desde la administración pública como que se utilizan herramientas o tecnologías que siempre están un poquito por detrás pero que bueno que que gente como vosotros que está metida ahí en una agencia de vivienda ahí en Andalucía estés ya testeando este tipo de framework me parece eh espectacular que qué tipo de de qué cosas tienes en mente para para hacer con con Quasar qué aplicaciones le queréis dar pues mira eh como tú dices se nos bueno esto es como todo no hay hay casos que se hacen muy bien y a lo mejor quizás otras cosas que no se hagan también en el caso voy a hablar de la actualidad y y antes se han hecho también bien hay cosas muy bien hechas en nuestro caso que se eh se están queriendo hacer muchas cosas muy interesantes potenciar mucho la web potenciar mucho las aplicaciones internas para un montón de fines más específicos de la empresa vale no tecnológico o sea lo tecnológico tiene que servir a a lo que quiere la empresa si no nos divertimos los informáticos pero poco entonces para cosas que quiere bueno que quiere no la web de catálogo es un ejemplo de cosas que se están haciendo brutales para para dinamizar muchas cosas pues cuando se está pidiendo hacer cosas muy interesantes nosotros como informática tenemos que que poder responder a eso ¿no? y si lo hacemos como siempre porque obviamente todo tiene un pasado pues entonces no podremos dar algo que cumpla pero no podremos hacer algo muy chulo ¿vale? y es que queremos hacer eso algo muy chulo porque es lo que por otro lado se nos está demandando no vamos a quedarnos en hacer mira pues si pues pongo esto así cumplo con tal no no vamos a hacer cosas y estamos haciendo cosas que de verdad sirvan y para eso pues tenemos que juntar todos los los recursos que tengamos entonces en ese sentido ha sido una respuesta sí a una iniciativa de decir oye vamos a hacer todo esto todo lo mejor que podamos bueno y pues hay una confianza y una respuesta por nuestra parte en la medida que se puede pero digo por tiempos y tal porque siempre hay un día a día que cubrir y y sí porque porque no la siempre os digo la administración tiene unos técnicos buenísimos aquí estoy yo no hombre te quiero decir y y también no no yo soy el ejemplo de un tío normal que habéis dicho que puede venir al posca ¿vale? y pero que es verdad antes lo hablábamos antes de empezar el episodio conozco muchísimos técnicos que son muy buenos y y esto lo se puede hacer y se puede hacer muy bien bueno que pero vamos que hay que hay cosas que se hacen muy bien en la administración hay muchas muestras quiero decir lo que pasa que en nuestro caso ahora en concreto bueno tenemos que responder a este tenemos que responder de la mejor manera posible oye y encima es divertido nosotros sabes que nos divertimos mucho en estas cosas casi cualquier profesional que se le ofrece la la posibilidad de explayarse y de dame todo lo que tengas no pues hostia eso eso gusta si te gusta tu trabajo y ahora pero ahora mismo salva se puede ver dentro de la página web vuestra de la agencia de vivienda se puede ver algo quiere decir que podemos esperar ostras esto está hecho con con quasar o todavía no 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 vale el te lo eh esto muy muy rápido empezamos a arriesgarnos bueno con web js para empezar porque normalmente hemos hecho siempre las cosas aquí eh en nuestra agencia eh pues bueno por lo que teníamos de aplicaciones renderizados en servidor java jsp j e vale que no está mal de hecho en su tiempo nos dio un vamos estuvimos respondiendo estupendamente bien y si y siguen funcionando eh y pero claro a día de hoy eh meter estas cosas nuevas sobre todo un poquito antes ¿no? eh que no están justificados con un proyecto que ya tenemos concretos proyectos para hacer con esto eh cuesta un poco porque al final tienes que como como hacer cosas que se vean ¿no? es que es verdad que nosotros los informáticos lo vemos pero es que es verdad que tiene que servir a algo de la empresa digo eso algunas veces se nos olvida y entonces claro si si es verdad a nosotros nos gusta mucho mira esto es muy bueno pero y a mi que me da bueno pues mira pues ahora que necesitas esto que vaya súper bien que tal no sé cuánto mobile no sé qué esto te lo da y antes no te lo dábamos y ahora sí te lo da entonces empezamos viendo que que alguna vez íbamos a tener que dar este paso nos metimos con VJS que es un framework magnífico súper ligero me encanta que las cosas vayan muy rápido muy ligerito puedes ampliarlo hasta que tú quieras bueno como habéis comentado en alguno de esos episodios no me voy a parar mucho en VJS y claro la verdad que de VJS perdona que te corte pero sí que es verdad que de VJS no hemos tratado igual como también eres oyente de web reactiva de Dani igual hay chicas han tocado temas de VJS pero es que nosotros es verdad que el tema de Front quitando algún episodio así generalista no hemos tocado sí bueno el análisis este de framework sí ahí sí ahí sí bueno ahí es verdad yo esto va por gustos ¿no? Angular Bue y Rea son los tres reyes es el tricornio del fronte exactamente eso es indiscutible pero los otros perdona que te corte otra vez pero también cuida con cuida con Svelte que yo ya he visto cosas con Svelte que digo ostras al igual que me sorprendió mucho Kwasak me sorprendió bastante cuando lo conocí por eso rápidamente te invité a que lo contaras cuando he conocido que hace Svelte y Zapper que es el lo que va detrás también el framework te quedas sorprendido y dices ostras que yo pensaba que esto de Bue era lo definitivo y resulta que ahora viene lo de Svelte y es espectacular también sí sí ya sabes a ver cómo es esto entonces sí mañana nos sirve y tal bueno lo que pero lo que sí que destacaría de estos tres reyes y en concreto de Bue es que ya están consolidados sí eso para mí como empresa me da mucho porque es verdad que alguna vez estás arriesgado con algo y te has quedado con el culo al aire bueno acceso igual libre lo puedes mantener tú eso es una ventaja pero hombre te gusta que eso vaya creciendo claro entonces sí es verdad son muy interesantes seguirán saliendo etcétera etcétera pero es que estos tres están a tope y ya no tienes dudas ya no tienes dudas esto es lo que pasa que nosotros eh apostamos por esto cuando salió bue js 2 de hecho estábamos con el angular 1.6 anterior hostia enhorabuena hostia sí sí y claro a mí la diferencia claro ahora ya es más comparable pero claro cuando vi y probé digo coño esto es perdón esto esto es mucho mejor tranqui tranqui que no estás en la tele no total que bueno que eso va muy bien y claro esto encima va montado por encima de bue lo cual ya me da lo que teníamos que hacer un poquito nosotros para toda la parte de diseño y tal que es muy bonita pero hombre yo cuánto como que está inventado yo que sé ellos lo tienen inventado con lo cual me lo quito y lo tengo en multiplataforma y lo que voy a decir que esto que esto hicimos unas cuantas webs así arriesgándonos un poquito a ver qué pasaba eh porque nosotros tenemos por detrás eh un CMS antiquísimo que es OpenCMS vale ahora ahora también dentro del proyecto este de modernización lo estamos eh actualizando a Drupal y ahora contaré un poquito cómo encajan todas las piezas eh pues claro es que tuvimos que hacer una web desacoplada cuando no sabíamos de hecho yo no había escuchado del CMS Headless que es cuando está desacoplado lo que es el si ahora como contenta CMS ¿no? para Drupal eso es entonces hicimos ahí como unos servicios red un poquito hacia pelo con JCP una cosa muy curiosa y por delante estaba Bue ¿vale? con otro framework ¿vale? que usábamos era Bue Material y este es el que se ha quedado un poquito tirado el pobre y y claro eh bueno lo que pasa que que veíamos que funcionaban muy bien los servidores eso silban y y hombre y es una cosa mucho más responsable para el usuario el usuario ve que eso responde no y mira que la web nosotros el OpenCMS de las cosas buenas que tenía de su tiempo que ahora se ha reinventado el el son los sitios generados estáticamente los los SSG ¿no? si no no suena mal a que es que ese todo el HTML que pueda lo 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 vuelcas en un Apache cualquiera y ya te quitas de de carga de servidor pues eso lo hacía OpenCMS o sea que no iba lento pero es que esto esto es mucho más responsivo es que esto mmm una vez que tienes cargada la página y si no o sea lo que es la aplicación en navegador y no cambia vamos la sensación es de una velocidad brutal ¿no? entonces ya vimos por ahí que iba bien y cuando ya nos han pedido cada vez cada vez más pues claro ya tenemos que poner muchas piezas simplificar todo lo que tenemos y al final vamos a tener Quasar como frontend tenemos WCO2 como un Enterprise Service Bus que es un una fachada de servicio web que tiene también un gestor de identidad y identidad si es un sistema de gobernanza de servicios ¿no? de WCO2 eso es es el que cataloga ¿no? de alguna manera los servicios web que tienes ¿no? eso es para que luego sepas donde acceder a donde están los datos ¿no? claro ¿dónde tengo frontend? en Quasar ¿dónde tengo los servicios por lo menos los que leen frontend? en WCO2 ¿vale? ¿dónde se me autentico? en WCO2 porque tiene ese componente también ese software libre también ¿vale? WCO2 y detrás de eso ya pongo lo que quiera el frontend se va a entender siempre con una misma capa y detrás pongo lo que quiera y detrás para la web vamos a poner Drupal y de hecho bueno hablando de Daniel Primo me soltó ahí el tema este de directo que para hacer aplicaciones casco porro también lo tengo que ver esperamos Drupal me bueno y unos desarrollos que están que han hecho también porque para toda la parte esta de backend también hay compañeros haciéndolo y han hecho una automatización de leer de hacer servicios digamos cruz bueno de creación edición los típicos bases que se hacen con recursos sobre una base de datos ¿vale? pues eso está hecho eso nos automatiza mucho y pero vamos yo quiero darle un punto más y pues como Drupal por ejemplo tiene que me dio la idea tiene muy bien gestionado todo el tema de poder estructurar contenido que al final son entidades e incluso relacionarlas unas con otras a nivel de gestión de contenido Drupal es me gustaría sí sí por eso y es que lo tiene muy bien pensado te quiero decir que aunque incluso cuando uno utiliza ese Drupal que lo vamos a usar es que la estructura que tiene pensado para eso es muy buena ¿eh? que me quito de como lo tenga eso en base de datos y quiero hacer vamos queremos hacer incluso ya como un paso más que sea como una especie de tema ¿no? de Drupal ¿no? entonces yo ahí haga la estructura que sea y llámelo pinte es que realmente voy a tener que tocar muy poco es que incluso a lo mejor el usuario puede decir como es la nueva estructura de la web y eso sería una pasada y todo bueno todo eso no esa pila tan simple que queremos montar pues yo creo que nos va a facilitar mucho las cosas y bueno y veis donde está puesto Quasar ¿no? que digamos en el en la simplificación de piezas pues en el frontend frontend va a ser Quasar ¿vale? en las cosas que nosotros hacemos claro obviamente ya se conectan otras aplicaciones se conectan a través de esa fachada de WSO2 que también la tenemos identificar eh pero claro en todo eso que todo el rollo este y va porque hemos cogido Quasar es porque una sola pieza para frontend ¿vale? me sirve me sirve estupendamente bien eh tengo una pregunta ya con esto vamos cerrando ¿no Javi? y ya estamos sí, sí, sí ahora ¿conoces contenta CMS o lo estáis planteando de utilizar? pues lo lo he mirado eh porque claro tendré que evaluar a ver dónde llega Drupal para todo para todo el tema este de servicios REST y a ver yo te cuento y obviamente ha salido yo te cuento contenta CMS es la versión Headless de Drupal ¿vale? quien dice entonces ellos lo que te ofrecen es como todo el tema de servicio de API REST de acceso a datos ¿no? y luego ellos lo que tienen definidos son como una especie de como de coberturas front ¿no? por decirlo de alguna manera entonces la de Angular está hecha la de Elm está hecha la de Vue y la de React están en proceso pero creo que la que más avanzada está de las dos es la de Vue más más NUX ¿no? eh igual podíais eh ver cómo cómo va todo ese tema a lo mejor plantearlo desde esa perspectiva y que vosotros hagáis la cobertura Quasar de de este CPS y aprovechar sinergias claro pues sería estupendo lo que pasa que da y eso David o sea que que pues yo es que lo tengo que mirar como te he dicho me me estoy terminando de eso de los servicios red y no no sé hasta dónde llega porque ya te digo que mi idea sí en servicios red por sí y queda contenta a pase a ver a ver desde la perspectiva de de API REST ¿vale? en Drupal tienes eh soporte de Open API que sería la parte de de documentación de lo que es el API en sí entonces tienes cobertura de Swagger y cobertura de Redock la que está funcionando ahora mismo mejor para para Drupal nosotros ya estamos trabajando con Drupal 9 que ya está en la versión 9.0.7 eh estamos tirando con integración con Open API e integración con con Redock para la parte de la documentación luego a nivel de API tienes lo que es el API base eh de utilización donde prácticamente puedes que cualquier tipo de contenido es exportable a API REST ¿no? como un API REST normal y corriente y luego eh lo que puedes hacer es que las vistas que tú tienes definidas en el Drupal también se pueden convertir en en API REST o sea todo esto por defecto eh para para que me entiendas eh salvo la parte de Open API que son módulos ¿no? y luego por el otro lado tienes también un un JSON API que puedes montar por encima luego también tienes lo que llaman los relaxes services que son como comunicaciones entre nodos o sea yo a mí me parece que a nivel de Drupal API REST está total y absolutamente luego contenta lo que te ofrece es como una distribución de Drupal específica para para funcionar de esa manera eh y lo que te ofrecen ya son lo que sería la base de desarrollo de en con determinados framework que lo estoy mirando ahora mismo es en Angular ya está disponible lo que sería la parte frontend contra el backend de 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 contenta eh con el también tienen una una demo ya ya corriendo como tal y luego para Ember para Ionic para React eh para Bune eh y para bueno de chatbot ya lo tienen en funcionamiento también también tienen una demo de funcionamiento para Angular para Ionic para Elmi para chatbot ya tienen en funcionamiento en progreso están la parte de VJS y Nuxt JS y la parte de y la parte de React y lo que es el código está aquí disponible o sea que sería añadir una línea más que sea directamente Quasar ¿no? en ese aspecto sí sí voy por algo así pues gracias porque lo miraré entiendo que además lo habrán aligerado bastante para que para que funcione más rápido solo con eso porque es verdad que Drupal tiene más cosas ¿no? sí a ver luego para aligerar Drupal tienes dos las maneras típicas de hacerlo tienes o colocar el Varnish por delante para que te coja las peticiones sí y todo aquello que esté cacheado pues ya te lo devuelve Varnish y te lo tiene cacheado en sí de la parte de acceso a base de datos tienes la parte de un Redis o el Mencachet ¿no? que te sirve como de cache de acceso de datos a la base de datos y luego ya está pues lo que tú quieras montar por encima o los servicios que quieras montar pero pero básicamente es usar el Drupal como un mantenedor de contenido y que luego el contenido tengas el frontend que lo consulte pues mira lo que lo que haré seguramente porque porque me gusta me gusta tocar las cosas sí cuando cuando tenga tiempo que también es un requisito bastante importante y no tan obvio pero bueno lo voy a hacer que quiere decir lo necesitamos para hacer estas cosas que te comento probar la versión estática o sea clásica de Drupal probar la versión desconectada tal como pues como en el framework este que estamos que hemos montado de Quasar y ahí pues puede que pruebe lo que me da Drupal y lo que me da contenta para ver un poquito que qué distinto hay de uno y de otro porque 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 me interesa también la parte de layout o sea la parte de incluso de eso me interesa porque si eso lo puede hacer el usuario y no lo podemos hacer nosotros le damos una herramienta bestial al usuario para no tener que depender de nosotros al final estamos intentando simplificar las cosas y y voy a por esa y a ver dónde nos quedamos pero que esa eso estaría guay entonces tengo que ver ahí el tema de las regiones de layout de los bloques y tal la vez también que me da Drupal por sí que me parece que me da poco me da las en servicios red y que me da contenta que quizá ahí esté más contemplado no lo sé pero a ver yo yo en mi caso es como puedes hacer módulos red de lo que tú quieras porque al fin y al cabo son vistas de entidades que tú manejas a nivel interno entonces podrías crear una vista de los bloques que tienes definidos y a partir de ahí intentar sacar la información o sea yo creo que opciones vas a tener sí otra cosa ya es lo complicado lo fácil que sea de hacer claro hombre me gusta lo de bueno todo lo de Drupal me gusta es un proyecto estupendísimo iba a decir otro taco estupendísimo y y y contenta que yo creo que se basa o sea no es como un proyecto aparte sino que parece que se basa mucho en el núcleo de Drupal con lo cual me quedo tranquilo en ese aspecto encima creo que era un canario que lo había movido y algún episodio escuchado de eso no sé dónde sí 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 no sé si vuestro de Daniel juraría que es de que es de Daniel eh que ha llevado a alguien responsable y contenta y y y y y y y y no que sí sí es una buenísima idea y lo tendré en cuenta tengo que ver a ver que me da porque estamos intentando simplificar las piezas y como hablaba con mi compi fernando este que estamos viendo torsarao cuanta menos meta mejor o sea me estoy nos estamos incluso con ganas de pues yo creo que esta sirve espérate vamos a ver si la necesitamos porque cuanta menos piezas tengamos en toda esta arquitectura que estamos montando mejor sin embargo sí que tiene muy buena pinta vale que algo me suena de que sí que encima habían quitado que encima tenía un servidor ya preconfigurado para que te dices eso que funcionase con toda esta cosa que tú dices para que para que funcionase más rápido a mí cuanto más rápido mejor o sea que que te agradezco mucho la la idea y y lo miraré lo miraré sí oye salvo ya para finalizar que ya se nos va la la horita ya estamos allí a punto de estamos en el límite madre mía una hora que pasa rápido sí más tiempo que hemos estado antes fuera del micro tú que ya claro también es verdad que estábamos ahí con el previo el tú que eres un culo inquieto eh has estado con el te entusiasmó eh Quasar estás con muchas cosas que más ves por ahí que que sea interesante de cara a futuro o presente que tecnologías te interesan o que aparte de lo que estamos hablando que ves tú que por ahí que sea muy interesante para echar un vistazo mierda esto me lo tenías de preparar si te voy a decir como como comentamos fuera de cámara eh me interesan muchas cosas pero voy mirando lo que me sirve a continuación y ahí me centro y con eso ya es difícil saca tiempo para eso eh fuera de lo que estamos mirando para hacer con esta arquitectura que te digo Que tiene muchas cosas que ve Y que profundiza Estoy mirando O quiero mirar Tanto todo el tema este de generar Sitios web estáticos El SSG Static S Eso Eso va a funcionar de puta madre Muy bien Porque Digo muchos tacos, lo siento Porque Es que además no suena igual Pero bueno Funciona muy bien Porque Ya te digo que con OPCMS teníamos la generación Estática y es que nos ha dado Muchísimo, o sea, yo soy consciente Y tengo experiencia en que eso funciona muy bien Me ahorra muchísimo servidor Y por eso vamos ahí también, no sé en Qué paso, eso Y algo como Directus, que es otro CMS Pero me gusta mucho Directus Que genera y usa Tablas que tenemos detrás Entonces como nosotros tenemos Muchas, muchas cosas En, por ejemplo En este caso en Oracle A mí eso Drupal Va a generar sus entidades Como De su manera Por decirlo así Y me va a servir muchísimo Pero para lo que tengo ya En unos esquemas ya Hechos Puede que me venga muy bien Montar Directus encima Y lanzar Más aplicaciones como Churro Entonces Esas dos cositas Creo que pintan muy bien Además Directus Perdón Me mensajé Incluso con el tío Que lo ha hecho Un tal Ben Hines o algo así Como se escriba Ahí se pronuncia Y me había dicho Que estaba ya dispuesta La nueva versión Que va sobre Node.js Aunque me gustaba también Eso estaba por detrás Hecho en PHP También me gustaba PHP Me mola mucho Y la verdad Que ha pegado también Un pasote ahora Que te cagas Pero bueno Que la ha hecho En Node.js todavía Para que vaya más rápido No sé qué La ha modernizado Entonces Parecía que era una cosilla Que estaba por ahí Y sobre todo el tema De que usa tablas Las genera Tal como la base de datos Entiende Y las puede usar Las que estén hechas Entonces eso Me parece muy interesante Para lo que quiero hacer Con Drupal Lo que tengo ya montado Poderlo también De repente exportar Como Bueno Hacer aplicaciones Como churros Las llamamos Pero bueno Que respondamos muy rápido Esas dos cositas Me parecen muy muy interesantes Y todo el tema este Bueno Del Jamestack Y todo Es que eso Yo No comparto la opinión Del tío de WordPress Mira que Fin Hay que Hay que arrodillarse Y todo por hablar de Pero que Lo que ha conseguido Pero Ostras No tiene nada que ver Es que va Es que va como un tiro Es que va como un tiro Y a mí todo lo que vaya rápido Pero rápido Y porque hace En realidad Todo el tema este De la web sostenible Aunque suene algo Un poquito Cursi Pero Es que te ahorras Te ahorras tu coste Es que vas a necesitar Un servidor Como un peo Para andar a eso Porque anda con nada Es que anda con nada Anda con nada Es que entonces Bueno Yo creo que Llevamos por lo menos Un par de años Que se ve que hay un Hay un cambio importante Y que hay tecnologías Que están ahí Creciendo de manera espectacular Y yo no sé Si a Matt Mullenbeck Esto lo está pillando Como a contrapié Pero No es menos cierto O sea A lo mejor no Que tú sabes que esto Pero sí Lo que tú Sí, perdón También ha reaccionado Porque ahora Sus movimientos Pero Visto así en perspectiva Te das cuenta De que hay Hay unas formas alternativas De hacer las cosas Y que están en una velocidad Y se están haciendo cosas Muy interesantes No tanto por el hecho De que va a reemplazar A lo otro Que no tiene por qué Sino que La atención de mucha gente Está en ese tipo De servicios Ese tipo de tecnologías Y La realidad es que Están en evolución O sea Tú ves ahí Un poco El ecosistema este De lo estático De lo generado Estáticamente Y todas las cosas Que se están haciendo En producción En deployment Y te das cuenta De oye Esto Esto no Esto no es normal Esto no es una cosa Que vaya creciendo Como creció La tecnología Conforme estamos entendiendo De un servidor Cliente Esto es una cosa Que es real Y que va a una velocidad De pasmo Solo tienes que probarlo Algunas de las soluciones La que sea Y dices No tiene color Es que No hay Que todo tiene su espacio Porque Aquí en informática Ya sabes Vamos Yo digo que no hay nada Bueno ni malo Todo tiene su contexto Y habrá contexto En que no te quieras complicar Porque es más complejo Que sí Sí Todo tiene su contexto Pero a nivel De respuesta Al usuario Que Que yo Vamos Ya te digo Que odio cuando Se me pone una web Así que no funciona bien No es responsiva Se me atasca No En ese sentido Como un tiro Porque al final Es HTML Se es JavaScript Entonces Pum Te lo sueltas Y ale Y es rapidísimo Es rapidísimo Es casi como las SPA Casi casi Vamos Entonces Esas dos cositas Son Con casi Total seguridad Lo siguiente Que miraré Y cuando yo digo Lo siguiente Puede que pasen meses Porque Mi velocidad Es como decían En el En el payball En el payball La velocidad Absurda Exactamente Pues esa es mi velocidad Con estos proyectos Y Aunque estamos Bueno Estamos haciendo todo lo posible Para que vayan más de esto Pero seguramente Eso será lo siguiente Y creo que son cosas Como tú dices A ver Que son Que no son tampoco Uy esto A ver Que no Que se ve que van a funcionar A lo mejor no se sabe De dónde llegan Están funcionando Y además Que si lo mezclas Con todo el tema De nube Y todo esto Lo que sí que Te das cuenta Es que estamos asistiendo Seguramente A quizá La época Más importante Desde que nació la web O sea Yo lo veo así O sea Ahora mismo Esto está a un nivel Y ha explosionado De una forma Yo no sé Si es un renacimiento Pero Pero estamos viendo cosas Que cuando veamos Dentro de unos años Diríamos Ostras Ahí lo que pasó Ahí se ha cocido Lo que es Lo que es la web Dentro de 5 años Está pasando ahora Está pasando ahora Y va Y va a una velocidad bestial Es que Da vértigo Y se te escapan cosas Claro Sí, sí, sí O sea Que es el presente Y hay que tomarlo por ahí Hay que ponerse al día Señores Con esto terminamos Que llevamos ya una horita Y ya se nos va Se nos escapa el tiempo Ha sido un auténtico placer Salvo a tenerte aquí En República Web Como oyente que eres Y ahora también Como participante Del podcast Sabes que Cuando tú quieras Aquí tienes tu casa Para lo que Consideres Pues nada Un placer por mi parte Y bueno Compartir tiempo con vosotros Pues me vuelvo a cargar De más motivación Y para seguir empujando Así que No, yo No tengo más que agradecimiento Para vosotros Porque desgraciadamente No os puedo dar dinero Pues oye Lo que pueda ayudar Bueno, pues sabéis Que tienes un baño Tiene el programa Aparte que ahora Fíjate que hemos hecho Aquí en el podcast No se ve Lógicamente Pero en el vídeo Que hace David Sí Tenemos camisetas De República Web Pues mira Pues mira Esa Esa No te digo yo Que vaya En la bici Con esa por ahí Pues Alba Encantado de tenerte En el episodio Y te invitamos A un próximo episodio Cuando tú quieras Vale, vale Pues nada Encantado Y sobre todo Si os he podido ayudar Un poquito Muy bien Y os seguiré escuchando Por supuesto Por supuesto Hombre, eso sí Eso que nunca falte Que siempre os agradece Los comentarios Como el que tú dejaste Y eso Cualquier tipo de participación Y apoyar al proyecto este Que yo creo que es un proyecto compartido Vale, vale Genial Muchísimas gracias La verdad Muy bien amigos Pues con eso terminamos Eh Dale la despedida ¿No David? ¿Despedimos? Sí Dale la despedida Pues venga ya Agradeceros a todos Vuestra escucha Vuestra descarga Ya sabéis que dejaremos Las notas del episodio En la web del podcast En republicaweb.es Y ahí apuntaremos también Pues eso Los métodos de contacto En linkedin de salva Y sus proyectos Nos encontráis en La mayoría de plataformas De podcasting Estamos en ebox Estamos en spotify En apple podcast Y tenemos nuestro feed propio En republicaweb.es Y también estamos en youtube Eh No lo suelo comentar Pero ya sabéis Que estamos grabando Y editando Gracias a David Y al curso de desarrollo Está editando Se está currando En youtube Su canal En el que Cuelga Todos los episodios Que estamos grabando Estamos en telegram Estamos en twitter Tenemos nuestro grupo De malditos webmasters Y como decía antes Tenemos nuestro Pimea Coffee Donde podéis aportar Desde tres euritos A ayudar al sostenimiento Del podcast Eh A mí me encontráis En javiarcheni.com Y No está aquí Pero al nombre Tenemos también A nuestro compañero Andros Que está en Y de crea En sus labores formativas Y también en su página web Programador Web valencia.com Es una pena Que no haya estado aquí Porque él es un gran Conocedor de este ambiente De las pvda De las aplicaciones híbridas Y Bueno Que también tiene su estudio Estudio SAPS Para todo el tema De aplicaciones ¿Ya te habéis? ¿Dónde nos encontramos? Bueno pues a mí Ya sabéis Que me podéis encontrar En cursosdedesarrollo.com Tenemos contenidos interesantes Entre otros De Drupal De manera gratuita Para la versión 7 Y la versión 8 Y habrá que ir subiendo ya La de la versión 9 ¿No? Si Esto va deprisa Hay que ponerse al día Pues nada más Con esto De nuevo Agradeceros Vuestra escucha Y un saludo a todos Hasta el próximo episodio Chao Chao Y un saludo a todos 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 Gracias. 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 Gracias.